Así que, hola a todos, soy un buen video favorito y vengo acompañado de Blasphemous. Bueno, también lo he dicho, claro, es que lo he dicho en el capítulo de Blasphemous, pero no lo he subido todavía. Como estoy subiendo Gears, o sea, que estoy subiendo tres juegos a la vez, Control, Gears y Catherine, hasta que no acabe de terminar de subir uno de los tres, que en este caso es Catherine, que acaba ya mañana, creo, hoy subo el capítulo 10 y mañana se sube el 11, que es el último, ya el luna empieza a resubir los capítulos de Blasphemous. Porque, digo, coño, no voy a estar, igual que en agosto, tanteando un juego y otro, que voy a pegarme el mes entero para subir uno. Entonces he dicho, mira, termino de subir esto y ya cuando acabe puedo empezar a resubir Blasphemous. Resubirnos a programarlo. Quería cambiarme la cuenta porque ya he visto cómo se consigue. A ver, esto fuera. ¿Dónde está la brasa? Sí, está la brasa, vale, fuera. Eh, protección frente al fuego. Aumenta el fervor generado por los ataques. Bueno, tengo otra cosa mejor que ponerme, pero bueno. Así que si, yo qué sé, si quieres ver los capítulos de Blasphemous los tengo aquí en Twitch. Hasta el lunes que empiece a resubirlos. Están aquí. La semana que viene me se a mí, ¿no? Ah, mira. Por lo que pide una cola que no veas. Joder, eso me dijo mi... ¿Quién fue? Mi primo también. Que mi primo le pilló... Le pilló cola y luego le pilló una huelga. Y fue como... Como un compañero que se me va a olvidar... Cómo se conduce. Tardó también en ir al práctico. Vale, entonces lo que quiero hacer... O sea, lo que quiero hacer es... Porque he mirado, porque digo... Me parece un poco ambiguo el tema de... ¿Dónde está? De esto. Se supone que esto me da la habilidad de las enredaderas. Y me pareció un poco ambiguo el rollo... Equiparme la brasa, que parece que es lo que quiere decir. Equiparme la brasa. Y con el tiempo se... Se abre eso. Pero no. Mi otra idea era ir al árbol... Y efectivamente era ahí. O sea, mi primera idea era la buena. Pero me da mucha pereza ir al árbol... Porque el árbol está... Aquí encima, en este camino. Y me da mucha pereza recorrer todo este camino. Así que he dicho, mira. Tiro para adelante. Y cuando encuentre aquí un teletransporte o algo... Vamos allí. Y abrimos el huevo de pelos. Aquí hay menos 400 per... ¡Me cago en Dios! ¿Eh? Yo creo en teletransporte, no a ti. Perpetua. A los que ya me he enfrentado, supongo, ¿no? Pues entonces, o hay un montón de gente por tu zona, o... O yo qué sé, o has coincidido con que todo el mundo se está sacando el cane. Porque en serio, cuando yo recuerdo que fallé el primero del práctico... Creo que me presenté a la semana siguiente, ¿no a la otra? Porque fue en plan... Va, venga. Relajado un poco y luego sigo. Pero yo quiero un teletransporte, tío. Yo no quiero esto. Ahí abajo está la muerte. No. Hay un cadáver. Sobre este suelo sacro estaría a salvo. No irán ni mis pasos ni mi miedo. El milagro quiso... Que las naranjas de esos árboles no se oyeran en el caer, sino que solo el viento entre las columnas en los arbotantes. Ahora solo se oyen los horribles gritos de los castigados por el milagro. Esperaré paciente. ¡Joder, qué susto! Vale, fuera. Vale, me da muy mal rollo esta señora. ¡Ay, son como...! ¡Ah! Llevando una jaula en la espalda. Se parecen a... A los de Dark Souls 3. A los... ¿Las gitanas con el romero? Se parecen a los carceleros estos del Dark Souls 3. Del que yo me metí a la espalda de uno para poder ir a la parte de abajo del foso donde estaba el gran árbol corrompido. Se parece. Vale, si esta es la salida, espérate porque quiero ver qué es lo que hay arriba. Hostia, espérate. ¿Para subir arriba no puedo? ¿Ya no puedo? No, sí, ¿no? Sí, sí, sí que puedo. ¡Ah! No parecen... No parecen... No parecen... ¡No! ¡Ah! Muteado por Blasfemo. Te reviento. Voy a tu casa ahora mismo y estrelló el coche contra... Estrelló mi coche en tu nuevo coche. Aquí tienes otro sueño que se ha sacado el carnet hace una semana. Todo planeado. A ver si no me van a cambiar también. Que hasta que no te lo quites de en medio vas hasta ahí con la puta... Con la... Con la cosa. Da mucho... Da mucho más coraje eso que ir al examen. La incertidumbre. A ver, señora. Asartar. ¡Oh, Dios! Menos mal que esta mierda está encarculada, creo. El caerte en suelo sólido... Creo que está medido. O eso me gustaría pensar de esta gente. ¿Has espagoneado el suelo? Ah, no. Es que ese suelo parece diferente. ¿Qué coño? ¡Me cago en tu vida! ¡Me cago en tu vida! ¡En tu vida me cago! ¡Joder! Son los suelos que se caen. Vale. Pero no es de Risp, el guardabosques. Risp Scrumshaw era conocido por sus temerarios paseos nocturnos por el bosque. Él decía que le ayudaban a pensar en lo que había más allá. Más allá incluso que en las altas voluntades. Lo que él diga. Desmutea para que me hables del coche. No, señora, relájese. Vale, creo que este suelo se cae. O da la impresión. No, sí. No. No. Pero no llego ahí. ¿Ves? Tenía que haberme dado media vuelta para... Para intentar pillar la habilidad de la enredadera. Puta vida. Me puedo transmutar una madre ahora mismo. O sea, tengo tantos huesos. ¡Hija! ¡Hija! ¡Qué cabrona! ¿Cómo me ha traqueado el dash, la hija de puta? Mira, un revés. Pero hija de puta. Que tu inteligencia artificial es demasiado inteligente. Superior a mí. ¿Qué cabrón? ¿Ese suelo? ¿Eso? Esos son falsos. Son mentiras. A ver. Y no me saltes ahora que te he tirado esto. A ver. Casi. Que... Bueno, si me tienes desmuteado, tú te la sacas la primera, además, ¿no? Semillas de olivo. Uf. Bueno, mal. No se ve lo que había ahí abajo. ¡Horros de esto! Un puñado de semillas conservadas cuidadosamente. Los huesos de aceituna, ¿no? Se machacaban en un oleoso ungüento. Imprescindible en el zurrón de cualquier curandero. Confesiones de Tirso parte 4. Una de las noches en las que el joven agonizaba entre terribles temblores febriles. Las heridas surgidas en su cuerpo abriéndose más y más. Me acerqué a él. Tan apenado me sentía que lo incorporé entre mis brazos y entre lágrimas le besé en la frente. Aún sentí el ardor de mis labios cuando advertí que el joven abrió los ojos mirándome, habiendo cesado de repente su agonía. El beso de la sanación. Ni iglesia de la sanación ni nada. Vale, hay otro señor de estos aquí flotando. Casi. Que además Blasphemus no es precisamente... O sea, no es muy largo. Pero ¿cómo que no? Vamos, hombre. ¿Cómo que no? Entonces, creo... No lo sé, pero creo que quizás esta tarde me lo puedo acabar. Creo. Depende de todo lo que haga ahora también. ¡Eh! El viejales. Y así el martes podemos ver... O sea, si ya me he quitado Blasphemus, seguiré teniendo los juegos de la Switch pendientes. Muy pendientes. Es que me parece que la inquilienda cubra mis lágrimas. Qué bonito. Que no hagan callos vuestros oficios ni en mi alma ni en mi cuerpo. O sea, no me dicen nada. Yo si no me... Si no hablas del coche, te muteo más que hago un to' violencia. ¿Qué quiere que te diga del coche, primo? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Expiro! Tirando bolas de fuego. Que no, que está esta señora también sacándose... Es que llamo a todo el mundo señoras o señores. Eh... Sacándose el carnet. Digo, coño, casualidad que está también... Que Yanni se la... Que te la has sacado tú hace... Una semana. ¡Uf! ¡Pumor! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿La que he hecho ahí? La que he hecho ahí en un momento. Solo he enlazado cosas. No he intentado entablar en conversación con el coche. Básicamente. Yo de coche ya he dicho y hago todo lo que tenía que decir. A ver, señoras. Que sé... Que sé... Que sé que os caigo bien y todo eso, ¿no? Pero... Coño, me han quitado un huevo de vida ahí. Te reviento, cabrón. Muteame ahora, hijo de puta. Yo que me queda nada para la media, primo. Que ya casi... Ya casi está, tío. Ya casi está. No sé si ha abierto... O sea, está como te lo pasé ahí, ¿eh? ¡Ah! Tú calles y trabajas. Los bots no hablan. A menos que los programe. Puta, que me voy por tu casa ahora mismo. No, porque no sé dónde vive. Ahora. ¿Binchos? Ay, yo lo que me... Espérenme, me toca. ¡No! ¡Bárame! ¡Escupe! ¡No! ¡Hostia, que rebota para atrás! ¡Tío, puta! ¡Tía! Hace un huevo de daño el ataque con el dash. Siempre es un huevo de daño. Madre de madres. Esa es mi abuela. También está por... O sea, también lo he visto que hay referencia a la mezquita de Córdoba y todo eso. Hay un huevo de... Así que asumo que este sitio también se referencia a algún... Lugar concreto. ¿Mi profe dice que se aburre conmigo? Parece que la llevo de paseo y que a ver si me da... Peña pasada, me la me echan ya. Este momento en el que el sensei te dice... Ya no tengo nada más que enseñarte. Joven Padawan. Madre de madres es la virgen. No. La madre de mi madre es mi abuela. Anda, coño. Mira, hablando de la mezquita. ¡Ah! Y si no frenas a tiempo, pues un peatón que te llevas por delante. Nunca está de más. Alguien que me está escuchando. Perfecto. Un desesperado aquí con el primer milagro. ¿Este señor me acaba siendo un jefe también? ¿Este señor me acaba siendo un jefe también? El mirado se manifestó. ¿Tú recuerdas? Atropellar gente da puntos. No esquivarlos. La vida es como el burnout. Pero con gente. Porque si atropellas otros coches, tú también sales mal. Me da mucho coraje que el texto haga eso Porque no me da tiempo O sea, si lo tengo que leer en harto No me da tiempo a leer la primera frase Mi gran culpa De hecho hay gente que se le ha quejado a esta gente Pero ya ves, si sois de... O sea, no solo Sevilla Si sois españoles, ¿por qué el juego no está doblado en español? Pues hijo mío, porque o no da más dinero Y si no da el dinero Obviamente tú vas a priorizar el juego que esté en inglés Para que llegue a más gente Por eso no está español Pero sería muy gracioso que hicieran un doblaje en sevillano Ahí Ahí primo, localízame las lágrimas Mano La de la tienda prima Comprame algo Que tengo que darle con más mis niños Un del... Es como un DLC Esto es lo mismo, ¿no? Colocó un robo de madre donde se postó y rezó Y rezó esperando ser escuchado Para darle la culpa Entonces el miedo no se manifestó O sea, dice lo mismo ¿Este árbol es el jefe final? Madre de madre ¡Ay! ¿En serio? ¡Ay, Dios! ¿Que los candelabros están pa' incordiar? Madre mía ¿Cómo juega con las perspectivas? Vamos, de hecho Lo que he dicho O sea, cuando yo estudié Cuando yo estudié ¡Hostia! Madre mía Con el Con el Jesucristo Navajero Me ataca con un vidrio, por cierto Cuando yo estudié Model 3D El curso que hice El Basha Young Daba clase allí O sea, Basha Young es el principal Uno de los principales del juego este Y trabajó también en el Spec Ops de LINE Y estuvo trabajando también En el de Dice Land 2 Hasta que se lo pasaron Otra compañía Y se fue un poco a la puta Tengo que encontrar un altar Por cierto, gracias por el follow Patricks ¿Qué parte del juego vas? Pues ya ve por donde voy Acabo de llegar A la iglesia de las madres De las madres Cuando el final del juego Estaban comiendo Unas grandes con toda la Para los finales de Semana Santa A ver, ¿qué podemos hacer Para que la Semana Santa Deje de tocarnos la polla? ¿Y si le hacemos un juego? Todas o... Sí, madre mía Seguro que sí Tiene que estar El altarcillo Tiene que estar por aquí O no Biblioteca de las palabras negadas Estamos en la RAE Estamos con las palabras censuradas Les oigo leer Susurran los escritos prohibidos Es un continuo murmullo Cuyos ecos Una vez dentro de mi mente Se resisten a salir De que mi curiosidad Me va a llevar a la muerte Si no lo hace tan... Antes la locura Fantasmas de la biblioteca Gente que murió estudiando ¡Ay, Dios! Ah, que son... Son invencibles Yo solo quiero el checkpoint Arriba no podía ir Para la derecha Con el Jesucristo Navajero este Tampoco Tiene que estar por aquí Por cojones Vale, ese señor no me gusta ¡Oh, gracias! Perfecto Ya podemos ir a por lo que yo quería De puta madre Vale, vamos a ir a... Mmm... ¿De dónde podemos ir más fácil? Desde la... Lamento mudo, ¿no? Vale, aquí Sería así Mira, sería salir para la derecha Y luego tirar por aquí en medio Espérate ¿El árbol estaba aquí en medio? Uy, estaba aquí Esto era el... Creo que esto era el puente Así que creo que mejor vamos a ir a Alvero Creo que llegamos antes desde Alvero Voy a ir allí Y para hacer más concreto, Patria En tu pregunta Ya he conseguido O sea, en el principio del juego Te dicen que consigas tres cosas, ¿no? Ya he conseguido esas tres cosas Y he entrado, digamos, en esa iglesia que... Uy, a la que hay que ir No, hacia abajo No, pero yo quería ir al templo Al altar Quería curarme A este señor no le puedo traer nada más Vale Hostia, espérate Que tengo 13.000 Que tengo 13.000 almas Pero no creo que pueda pillarme nada Porque tengo que encontrar Otro mural de estos de mea culpa ¿Verdad? Ah, pues no Tengo dos habilidades Se pillaré esto, supongo, ¿no? Esto es para que el ataque fuerte Se haga más rápido Vale, pues sí Se ha hecho bastante más rápido Se nota la diferencia Y ahora sería por aquí Abajo Y a la izquierda, ¿no? Sí No sé cómo hay un pueblo debajo del pueblo Pero... Hijo puta Hijo puta Es que al tercer golpe me esquivan Los cabrones Que no me esquives No Ah Coño Ahí Puta casa También te da También te dan pelar los controles Ya los acostumbraste Los controles no me han dado No me han dado mucho problema en el juego O sea, se controla bien el personaje No son controles muy estrafalarios No me esquivas, lo sabía O sea, yo con los controles no tengo ningún O sea, más que con los controles Lo tengo con el entorno Porque el entorno es muy hijo de puta muchas veces Más que en la montaña nevada Mi problema fue el primer directo ¿El primero fue? Sí, el primero, el de la montaña nevada No, creo que fue el segundo Porque no me... O sea, no me hacía... No me hacía al plataformeo Ahora ya sí Sigo muriendo y recibiendo daño innecesariamente Pero yo estoy un poquito más hecho Vale, este es el árbol que yo decía Coño, es el único sitio al que se me ocurre Que tenía que ser para atraer el huevo de los pelos Toma, pa' ti Vale, y ahora estoy igual que el tío Con el que le traje el dedal lleno de aceite candente Me voy Vuelvo Y en principio se ha tenido que haber abierto, ¿no? Óvulo eclosionado de la deformidad Qué bien suena Ah, pues no me ha dado lo que yo quería Un de peleo nacido en la aberración Su velludo cascarón oculta insondables misterios de miradas inadecuadas La crueldad de una promesa rota dio forma al desgracias Y la aflicción hizo carne sus penurías Nosotros guardemos este huevo en nuestras voces En nuestras lenguas que se rotacerán para crecer y escapar Nudos de la libertad que nunca tuvimos Nuestro pelo cubrirá de frío Estúbulo hasta que el calor de una frase que lo hagan eclosionar Pero compañero, o sea, lo tengo que poner otra vez No me la ha dado No me la ha dado, ¿verdad? No me la ha dado A menos que no sea un equipable Pero se supone que eso Me tenía que apretar la habilidad de las enredaderas Qué bien suena cuando matas a esas cosas Pero no me la ha dado O sea, hay que hacer otra cosa más ¡Qué breza! Supongo que habría encontrado otra especie de altar o algo Sí, llevándolo rola seguramente He oído los foros y reseñas que están medio irregulares para... Pero mejor si no te causaron problemas Lo único que a mí me da problemas y me sigue dando mucho coraje Es el... ¿Cómo digo? El saltar hacia abajo No sé si se me entiende O sea, cuando tú estás en una plataforma que puedes atravesar hacia abajo Que tienes que pulsar abajo y la A Para atravesarla Eso... Eso no funciona bien O sea, yo he visto en vídeos a otras personas que... Digo, coño Le sale bien a la primera Yo necesito darle como 800 veces Hasta que el... Mira esto Creo que esto se puede hacer aquí Esto O sea, esta plataforma ¿Ves? O sea, me cuesta la vida hacer esa mierda Unos decían también que quitando el V-Sync de esto Funcionaba un poco mejor algo así Los controles o algo Que no sé si lo tengo puesto por cierto Creo que lo quité Cuando lo escuché, creo que lo quité Ah, pues lo tengo puesto ¿A qué será esa gilipollez? Verás A ver, yo no sé si este solo es del que me puedo caer No, no Aquí Lo he hecho a la primera Hostia, puta ¿Es el V-Sync? ¿En serio? Espérate que mi único problema Creo que lo acabo de solucionar Y yo creía que esa mierda lo tenía quitado Mira, teca de las párbaras negada Parece que va a haber un teletransporte más Y se acabó O sea, ya he dicho No es un juego muy largo Una 12 horas O sea, entre 10 y 15 horas puede durar el juego 12 de media Un par de soluciones Hostia, Picasso Picasso no O sea, el señor este Cuyo nombre Ay, Dios, que me va tirando cabezas Es infinito No Joder, este es como el Jesucristo Que me tira así rápido con libros Señor Que no quiero leer Déjeme No Cabrón Cabrón Que de puta Cabronazo Vale Si la activo otra vez No me da tiempo a llegar a la plataforma ¿Verdad? Que va Ni sin querer Míralo Me ha muerto de un golpe Ala A tu casa Pues eso mismo Creo que lo he solucionado Sí Era el Vsync Es que lo escuché Y yo creo que lo desactivé O lo activé Hostia, tengo Tengo un punto de vida Sí El Vsync Hostia, el Vsync Jode el tema ese Entonces La cosa es que esto solo ocurre en PC Supongo Porque el Vsync Tú no lo puedes quitar en Otras consolas Porque no hay opciones gráficas Ay, Dios Hola Hay un jefe aquí El guardián de la cripta Creo que hay jefe aquí, eh Ah, pues no Ah, y me da Pero si te he esquivado, compañero A ver Uh Ah, vale Que esa es su manera de morir No 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 Me ha dado Sacro El hechicero oscuro Eso parece un cacho de piel Fundador de la biblioteca De las palabras negadas Este sacerdote Fue conocido por el sobrenombre De El Oscuro Que ese sobrenombre también Fue sorprendido Practicando la hechicería Rodeado de escritos paganos Estaba leyendo Crepúsculo Seguramente Ay, casi Cabrón Quítese, señor Eh, dos más Esto no funciona aquí, ¿no? Ah, sí que funciona Pumbo Venga, el rompo El buen rompo A las 12 de la mañana Vale, espérate Antes de mover esa palanca Dame el scrubín ¡No! ¡No! Ya la he liado, revés Eh Tengo que pulsar la pal- Tengo que pulsar la palanca, revés Parece que cuando no estoy a nivel del suelo Los tíos se desactivan o algo Uh, casi Eh Devuélveme mi plataforma, por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, que se ha quedado aquí Lo que he hecho no hacía ni falta Bueno Sí, sí Me he dado cuenta tarde Y también he dado muchos fajones de FPS A veces Cuando tiran la habilidad esa que hace hablando Que va por... Sí, sí, sí Eso sí me pasa a mí también La vi... Uh La vida Hostia puta Bueno, mal Ese libro Ese libro Podría haberme matado Eso me pasa a mí Y he visto O sea, o es por el streaming o algo Pero yo en vídeo a otra gente No noto esos fajones de FPS Cuando hace la habilidad del... O sea, esto Claro que solo da fajones Si daña a alguien Pero a mí se me laga... O sea, se me laga un montón Aunque parece que es como el efecto que quiere dar Pero es que yo no lo veo en vídeos a nadie más Uf La enredadera, tío La enredadera de los cojones Oh No tengo culpa No, pero no tengo la cuenta puesta No la tengo puesta, ¿verdad? ¿Y a quién me vas a dejar ponérmela, verdad? ¿Me dejas ponérmela? ¿Qué hacía? Fervor con los ataques Me la quito Oh, me dejas Pa' tu casa Que eso Yo veo el vídeo de otra gente Y veo que no le pasa eso Y tampoco lo comentan, de hecho Pero yo juego Y cuando golpeo con... Con esto Uy, esos son nuevos ¿Ves? Impacta y se laga No sé si la habéis notado en el vídeo Pero yo... O sea, yo lo noto Verá el Miguel Ángel Arcervante este Ahí Ahí, son como los bugs, ¿no? Del Mario Estos señores Parece que cuando no les miras Es cuando avanzan Un rollo, les dan la espalda Y si tiran pa'lante Buf Dos más Y la tumba andante A ti sí que te odio Es que no mueren Solo puedes Eso es lo que comenté contigo el otro día Del parry Que lo puedes hacer instantáneo En cualquier momento Me ha hecho parry Eh, eh Fustígame esta Pa' tu casa Si, ¿esto qué coño es? ¡Ah! Que soplota Ahora me tiene cabezas mejoradas Hijo puta Casi ¡No! ¡No! Que no me quedan cura ¡Ah! El del libro Verad El del libro Me va a matar El del... No, si el del libro Si la guadaña Que no tenía curas Por cierto Mini truco Te desangras aquí un rato Te suben las barras de fervor A de maná Y te curas Chin pum A toque de magia ¿Dónde? ¡Uf! ¡Qué pereza! Como la escalera de arriba ¿No está arriba? No está arriba Ah, sí, sí que está Uf, menos mal Tío Los fantásmicos Espera Espera Ahora ¡Hijos de puta! En cuanto me han visto Cabrón Venga Que estaba fuera de cámara Compañero Que estaba yo aquí Metido Si el apartado O sea El apartado artístico Pinsalerito de suelo Es un huevo Está curradísimo Ya Tío La guadaña está puesta A muy mala leche Vamos Obviamente Cada prueba de estas Es más difícil Que la anterior Ah Salen del saco Ese que tiene hierra Venga para casa Espérate Que ahora salen dos más Vale Uno aquí ¡Por Dios! Un bandante No le he dado Y a mí sí Parry Ahora no va a salir bien el parry Pero Por favor Dejen de jugar conmigo Boom Uno Dos ¿Qué venía ahora? No me acuerdo Ahí me he equivocado O sea No quería hacer eso Pero vale Vale Llevo Van cuatro rondas ¿No? Queda una ¿No? Creo Son cinco Y creo que llevo cuatro ¿No? Hijo puta Me está obligando a leer ¡Venga ya! Que me ha tirado el libro al revés Cúrate 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 ¡No! Cúrate un huevo Sigue curando Tú sigue curando Vaya Dios Los reveses que me hacen con los libros Bueno He ganado ya No No he ganado Con esto ya he perdido Vale Cabrón Que me está barajando la nariz Vale Vale Espérate Voy a dejar que pase el agua daña Magia Joder Mis FPS se han ido a cuenca No sé si lo habéis notado Pero se han trasladado a la época moderna Vale Obviamente de espaldas no hace nada Uno fuera ¿De espaldas le hace mucho más daño? ¿O qué cojones? Te mata magia si es necesario Tengo mucho miedo No, por favor Ya está No No Este nuevo es un Dementor Desde cuando Desde cuando los Dementores Son parte de la ¿Quién convirtió a los Dementores? Qué calor Me está entrando ya Tío, pero no eran cinco rondas Me cago en su vida Me falta damaje Me falta damaje Voy a buscar la otra estatua de mea culpa esta Buena Suena un rayo Y me ataca antes de morirse Pero qué desgraciado Pero qué desgraciado Voy a buscar la estatua de mea culpa De esta zona Y ahora cuando tenga un poco más de damaje Pues Vuelvo y le reviento la cabeza Leí mucho Porque no tengo una PC Dicen que en los combates Eso es la polla Pero el parre en cualquier momento Y el hecho de poder Deachear cancelando En cualquier momento Lo sumo No, sí Eso sí Es lo que he dicho O sea, en cualquier momento Podés parrear Y el dash No siempre esquiva al enemigo O sea, el dash El juego te lo explica y todo Te dice Que con el dash Te haces invulnerable Unos nanosegundos O sea, tienes esos píxeles De invencibilidad Voy a quedar soul Pero ves Hay casos O momentos donde no hace Donde no eres realmente Invulnerable He perdido un huevo de vida Ahí con la tontería Pero tío Déjame bajar una escalera Aunque sea Muro oculto No Ni eso Esa zona es jodidísima Solo la guadaña En medio Ya te jode la vida No llega Porque los otros Dos de los que están Ahí abajo sentados Tampoco estorban mucho No llega Pero la guadaña La guadaña Esa es la cabrona Vale Tío Si me dejas subir Y luego ya si acaso Me atacas Buena Ese libro Me ha rozado El capirote No Ah vale Digo hostia Me he quedado pillado ¿Dónde estoy? ¿No? Espera Soy subnormal Sí Soy subnormal Y he vuelto aquí ¿Por qué? Asumo que se ha tenido que ¿Pero tú ¿Por qué reapareces? Asumo que se han tenido Que recolocar otras Si empujo Ah Hijo puta Hijo puta Ah mira El dementor Hace el mismo ataque Que la angustia Esta Por la mano Del primer jefe Al que yo maté Estamos en la biblioteca Por y vía Full Harry Potter Ahí no puedo llegar Porque no tengo la raíz Pero como de largo Es esto chaval Hostia Verás Verás tú Verás tú Que esto se acaba conectando Con esta parte de aquí Verás No Gracias Sí Me sobra el dinero No tengo ningún bote nuevo Tampoco O sea Al principio del juego He pillado rollo Un montón de botes De seguido ¿Me he hecho daño? Ha sido cosa mía No Que va Ya Ya se ve que hay un muro oculto ahí Coño Y otro aquí Ah mira Este es el Este es el bicho Que tiene a la amenina Montada encima Es un bicho Y la amenina Puesta encima Y con la falda Le tapa la cara Oh Vida Bien Y te ataca con un ciervo O un reno O yo que sé Vale Ni nada No te agarre Si la idea es caerte Compañero Ah mira Aquí hay otra Para que la podáis admirar Es que yo no la O sea Al principio cuando le vi al bicho Este digo No entiendo No entiendo La fisionomía De esta cosa Ah Hace varios ataques seguidos Cabrona Y además sonaba exactamente eso Sonaba como una niña Y digo Porque suena como una niña A la pa' casa Vuelve a tu cuadro Vale El de la izquierda Tiene pinta de llevarme Al A la razona Un puzzle Un libro de anatomía abierto Su página muestra La ilustración de un fémur Un libro de anatomía abierto Su página muestra La ilustración de una tibia Y una rótula Esto es un Esto es un puzzle ¿Verdad? Fémur Tibia y rótula Y aquí Hay un mini techito Como si aquí hubiera Una puerta oculta ¿Hay que conseguir Esos huesos? Ah Me ha quitado la cuenta Ah Me ha quitado la cuenta Que me da maná Con cada golpe Está destruyendo el entorno Vale Hacia arriba aparece Lo secundario ¿Llegas aquí? No A las plataformas De sangre No se agarra Activa Pero hijo de Hay un cofre No No llego O sea Ni de coña Para volver Quizás Porra menina Falange de Aralcarim El archivista Aralcarim Trabajó El archivista En la biblioteca De las palabras negadas Su elevado interés Por los escritos De custodia Antes de la aparición Del retorcido Le costó el destierro Y este está vivo Este no está muerto Ah pues Si está muerto Muéstrame el camino ¿Y si quizás Son espíritus Lo que tengo que encontrar Para Para esa cosa De los tres libros No, no Déjate caer Vaya Chuparla Ah, aquí vuelvo Aquí Vale Esos son todos los Coleccionables Que vas juntando Que te cuentan La historia Seguro formarán Algún Ya he dicho O me estoy haciendo Una madre Tengo hueso suficiente Para hacerme una madre O O estoy juntando Exodia De la época No parece que Ya no ha cambiado ¿No? No ¿Qué espíritu? No sé No estaba O sea No estaba muerto Se estaba moviendo Entonces No sé por qué ¡Eh! Se ha para la casa Movió sola ¡No! Hay un Kerovi Venga Ha hecho la Ha hecho la animación Incluso después de muerta Esta barandilla Traña aquí en medio Gota de tinta coagulada ¿La tinta se coagula? Bueno, sí, claro Cada titubeo del escribano Era una nueva mancha En su Escriptorium Las palabras no escritas Censuradas antes de su nacimiento En el papel También tienen el poder También tienen poder Este cómodo de tinta Razada por la aflicción Aumenta la potencia De las plegarias ¿Las plegarias Eran las magias? O sea Esto Que tengo unas cuantas O sea Tengo cuatro Que son la El ataque Hacia abajo con la B Te construyes una Tía como la que te creo Tu casa al principio Algo supongo que es O sea Hay premio Por conseguirlo todo Y que sean huesos En concreto Da que Da que pensar Oye Pero al final Esto no conecta Con aquella parte O puede que sí Por un punto Predecible Ah Vaya Bueno También es bueno He montado un museo De puta madre Fervor le faltó seguir por la izquierda para abajo me estoy montando a Jesucristo que es el jefe, estoy montando al jefe final ay dios, los lienzos durmientes ¿se escuchan? espérate, mira que allá ¿qué están con él? han puesto con un rombo de fondo y no sé si gracias a los benditos filtros del OBS no se escucha, salvo cuando hablo yo joder, para cuando oh que maravilloso, no lo pilla ay dios is this blostain con los cuatro que atacan a ver, a descansar hostia su maza tiene un chocho cinco años ah hijo puta ah cabrón magia coño, no me ha dado tiempo hostia, me ha quitado un huevo de vida se lo ha tomado un gigante de Dark Souls que he venido a otra zona nueva pero si ni siquiera he terminado de mirar la de antes si ni siquiera he terminado de mirar por aquí o por aquí me he metido en otra zona nueva como un altar o algo, ¿no? altar, no trampas mierda aquí te roban hasta los cuadros pero, 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 pero pero déjame levantarme pero déjame levantarme, cabrón ni levantarse uno puede en este juego ay dios habrá revivido la estatua del gigante paso de mataros uy ah, y no me hacen, ah, sí, sí me hacen digo, no me hacen daño al contacto sí que me hacen mirad con la navaja esa tiene un pollo clavado en la espada o algo así tiene una cabeza en una mano o sea, supongo que será un cuadro famoso también ah, mierda me sale más rentable ¿y el altar? ¿y empezar de cero? tiene una mano rota voy a probar ahí por abajo la ruta hacia arriba no me ha gustado nada ajo tiznado el ajo fue el objeto que le dimos al tío del principio, al de albero bulbo oscuro envuelto en el polvo negruzco ¿soy algo es signo de una buena aventura? pues, da pues, nace solo como primer fruto en tierra quemada dice que una tizana aplaca muchos dolores aunque pocos tienen el valor de probarla ¿qué podíamos hacer nosotros? un grupo de simples y profanos curanderos ignorantes de las difusas voluntades del milagro rezar suplicando por su perdón ¿cuál tendría que ser nuestro sacrificio para que nuestros ruegos iba a decir riesgos ruegos fueran escuchados a merced del milagro estaba aquel joven y a merced del milagro quedábamos los demás con el a cortar a tu madre que me quitaron un huevo de vida que no te puedo a menos que salgas no te puedo atacar no puede ser ocurriría que la vela pintada en aquel cuadro estaba encendida y que la habitación resplandecía estaré perdiendo la razón vale, aquí tiene que haber un coleccionadores por un lado vale, ahí no o ahí o aquí tiene que haber algo no, no jodas hostia, asumo que esto es sacrificio de sangre no eso hostia, pero la vela roja no la he encontrado bola grande de cera azul esto empezó siendo una bolita chiquitita y a medida que fui encontrando velas azules la fui haciendo más grande hay también velas rojas pero la roja no encontré la primera entonces no tengo la bola de cera roja si me desequipo yo que sé esto pongo esto se enciende vale, la mano también está encendida pero la vela roja no está encendida tío, porque no tengo la bola roja tío bueno, me la voy a quitar porque no lo quiero como porque esto que me daba ah, refuerza refuerza mi mi destro para mi culpa no me vale me la voy a dejar puesta, por qué no lo de las bolas de cera es una referencia a la semana santa ¿sí o qué? no lo sabía a ver, todo el mundo al suelo hostia, otro perro del demonio un respiro de estos casi es una tienda eh ahorro muerto tengo miedo el pequeño dejó de llorar en cuanto lo pusimos en brazos de aquella mujer de mimbre como si de su madre se tratara a veces pienso que hay algo vivo en ese mimbre a veces parece mecerlo en la oscuridad las bolas de cera se construyen de la cera derretida que cae de los cirios de los que van en los pasos haciendo penitencia curioso dato eh, otra llave pero incluso si os miento llave del inquisidor llave maestra forjada de acero el calor de la espada portada por el inquisidor mayor anunciaba su llegada incluso al revés de los muros más fríos 9999 qué cosa tan concreta dámela la quiero he pensado que todo el juego era una referencia a la semana santa no, sí o sea abarca la casi toda la religión y arte y todo eso por eso digo lo de los cuadros también porque los cuadros eran referencia incluso el en el tweet que pasaste tú por whatsapp y Annie que se vean las referencias de algunos de los enemigos rollo el el papa este que va a montar en el trono con la lanza vale esta señora no me dice nada oh me vende un me vende un bote desposarme de esto no es algo que por lo que me deleite por eso su precio es alto y que la campana me doble si os engaño alguna vez tío me vende un ah me vende un frasco de estos qué cabrona y yo compro la llave del inquisidor su valor supera todo lo que pido y que vistas de negro luto si os intento embaucar a valorio renzado en espiral esto es lo que tiene el otro tío en la cara de una leve capa barniz que lo ha protegido del gatas de los años las manos de una madre trabajaron estas hebras y la dotaron de bendición su influjo otorga protección ante el daño tóxico ya pides un huevo de dinero señora que no soy rico sí, eso mismo también lo que dije antes de la mezquita de Córdoba la candelaria es otra referencia de la semana santa la virgen de la candelaria y donde viene a hablar normalmente su última frase es alguna copia de la... sí, a ver si la dice espérate la frase me la dice de hecho con las otras dos tiendas esta no me la ha dicho no, con esto no me lo dice las frases de la palabra esa de acaís, ¿no? esto no se cae, ¿verdad? ¿por qué hay una aquí? ¿otra aquí? ah, vale ya sé por qué hay una allí es que no puedo pasar no, no puedo no, no puedo evitar a este señor eh, no déjame pasar me da mucho miedo porque haces un montón de daño estos señores parecen rollo que les han bañado en oro espérate me voy a curar que les han derramado un bote de oro encima y ataque fuerte y por eso parece que son rollo invencible y se mueven tan lentos a ver sal de ahí voy a pelear a saltitos contigo vale es que el otro camino parece el bueno eso es regocijo o sea eso es regocijarse en mi cadáver hijo de puta tío me he hecho falla el aire porque ya me estoy calentando ya mira que allí hacía fresquito pues ya hacía otro fresquito de allí ya si te sabes el minuto remate sal de tu cuadro hijo de puta era mi realidad cabrón patí no le hace mucho daño esa mierda es que no sé ver su ataque no sé ver cuándo va a venir el ataque de señor señor si con yo en el primer capítulo encuentro las velas rojas no te va a dejar pasar enlace dime dime vamos dime quién es y si sabes el minuto me harías un favor así voy yo fuera de cámara a buscar las velas rojas y localizo también las otras velas porque de las velas rojas tengo localizadas dos o sea sé dónde hay dos no 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 puedo saltar en esa dirección espero que me cuentas ah revenant revenant está jugando al bluff ah en verdad está jugándolo en twitch coño en twitch me da mucha más pereza buscar sal de ahí cabrón no o sea si intentas poner enlaces no te va a dejar solo puedes poner enlaces los vivos los moderadores hostia me lo he cargado madre mía el último golpe del combo revienta uh cuidado es que aquí al final no parece el camino bueno esto parece para conseguir algo que haya por aquí y te cuesta la vida conseguirlo hijo de puta uh se la haga chaval cuando hago el salto aquí se la haga un poco sí sí tú no te preocupes o sea sé quién sé quién es revenant y sé su canal pero que creía que no lo estaba resubiendo al cabrón ahí me ha asustado tía el último joder cabrón el último golpe revienta vale y todo esto para ah que sigue pues nada me he equivocado otro por dios puta casa coño eh está cerrado vale te han apalancado algo arriba ¿no? mira bueno y la banda sonora del juego también es la polla por cierto no omitir esa parte no resalta tanto pero ambientalmente es buenísima como por ejemplo Hollow Knight o sea en Hollow Knight tú escuchas la canción y dices temazo como el combate contra las mantis el combate contra radian el combate contra yo que sé contra crimson y no recuerdo algunas canciones más la luna sale esta noche con larga bata de cola y un toro lo está mirando entre la jara y la sombra se supone que dan pistas de cosas estos espíritus anda mira eh recordad a mis hermanos y guiadles hasta a mí ah a este hay que traerle a los querubines penitent one penitent one hay que traerle los querubines al toro ¿se puedo matar? no vale los querubines me quedan todavía unos pocos yo ahí no llego ¿verdad? yo ahí no llego ni sin querer desde aquí sí, ¿no? sí vale ¿y estas tatuas? tampoco pues luego miraré ay dios jefe no ahora sí es jefe se viene el niño Jesús expósito vástago de la abjura abjuración ay no voy a llorar ¿le tengo que dar la cara? sí que ah cabrón que digo veo que en cualquier momento me hace un movimiento rollo súper rápido si hago esto no te va a dar ¿verdad? y la la cola me cago en la cola es que yo quería encontrarle el altar de mi aculpa oye porque extraño que no sea el niño el jefe ¿no? ah bueno claro el niño lo pelea más adelante creo ¿no? puede ser o sea recuerdo que el que en el trailer se veía el niño este pero en una zona diferente o lo han cambiado o el o esto es como un preludio al combate del niño real ahí sí te da no no pero me mata o sea me mata fácil ¿ves? ese ataque me da miedo la segunda fase porque ya me está cotando la primera uuuh uuuh que me está marcando que me está marcando muérete 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 hay el rabo no te avisa de ninguna manera el ataque de la cola no te lo avisa y eso es una jodienda este sí hay nooo otra vez otra vez igual ¿puedo matar un jefe a la primera en este puto juego? nunca tío nunca no mato ningún jefe a la primera tío a ver eh tira veneno pero el veneno tampoco es que me haya dado potencia las plegarias eh ah lo tengo equipado tengo hilo rojo por cierto ahhh ¿dónde estaba el hilo? no no tengo reduce el tiempo de recuperación de la esquiva este es el del rayo pero fuerza el fervor aumenta la distancia de la esquiva proteja a su portado cuando su fuerza están a punto de agotarse o sea cuando estoy a punto de morir asumo que gano más fuerza ¿no? o sea o defensa pues me voy a quitar me voy a quitar del fervor a poner ah este no lo tengo puesto ah vale vale este fuera y este para adentro no sé cabrón a ver también es verdad que he empezado el combate mucho peor porque no sabía no sabía lo que me ha pasado o sea el veneno el veneno no es problema el problema es que no se ve el ataque de la cola de este niño ahora me lo marca pero por qué me lo ha marcado una vez y otra vez no parece que le puedo dar también el cuerpo ¿no? ahí he pillado yo bastante buena también le puedes dar parte de la cara en el cuerpo cabrón estoy muy mal puesto ah no ataca con la cola uh me he equivocado cabrón o sea lo he hecho como en el culo vaya guantazo le he dado ahí ¿no? ah no no lo he esquivado no cabrón ay he venido para acá para que la cola vaya para allá tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo mucho miedo mátalo a la primera ¿qué? disculpa habrá contado que lo he matado ¿verdad? me habrá contado como que lo he matado ¿verdad? verás vale ¿qué coño? o sea de hecho no hay espíritu aquí o sea no tengo el espíritu aquí o sea matalo lo he matado pero no sabemos qué ha pasado después hijo de puta puto bebé de mierda viene la teca de las párbaras negada anda mira hemos venido a la biblioteca otra vez expósito adjetivo dicho de un recién nacido abandonado expuesto o confinado a un establecimiento benéfico oh coño desconocida dicha descripción pero no llego pero no llego ah vale me hace falta la me hace falta la red de silla al lado donde apareciste había un ángel en el piso no sé no no lo he visto vale el transporte vale a la izquierda habrá un coleccionable supongo gracias ese jefe es demasiado ambiguo o sea es extraña extraña experiencia tengo un recemil chaval que hace nivel más con el test del stock que me ocupa corta la ley de tal manera que un si produce una onda de choque produce daño joder pero es que tengo un recemil ahora le puedo comprar a la señora de abajo los dos ítems el bote y lo ahorro me he vuelto pues no no he visto o sea creo que no lo he visto al que tú me dices al querubín o sea donde aparezco abajo o sea yo vengo de aquí aquí abajo bueno aquí abajo no he mirado que es lo que había o si podía ir y esto ay dios máscara repujada decrescente bueno la llave baja de acero el cabrón de la espada ah eso ya lo leí artefacto encontrado en manos de un archiríaco no muerto en una polvorienta biblioteca y es luz divina se levantó débilmente de su silla ante la mirada atenta de todos los presentes y dirigiéndose a los inquisidores dijo las apariciones son una verdadera una verdad otorgada a mis ojos por nuestro señor pues que otras razones habría tras esta destreza milagrosa mi pecado es la ignorancia del mérito es de tan alto don el inquisidor que estaba sentado en el centro respondió que esto sería más piadoso entonces que hacer que hacer uso de tu gracia en beneficio de la iglesia que es santa y docta entonces el inquisidor se levantó de su trono y alzando una lustrosa bandeja de plata llena de ornamentos preciosos dijo que tus venturosos ojos descansen aquí a partir de ahora y que en una capilla sin ventanas sea su hogar pues es palabra de nuestra santa iglesia madre confesiones de crecentes los estragos de la edad han hecho mella en la mente de aquel al que una vez respeté como un padre se ha dejado llevar por la super superchería y la superstición que aquí va a decir superhechicería y digo coño que nivel no y la superstición del pueblo buscando imposibles con sus nublados ojos entre los altares de la madre y Dolfo traiciona la confianza de su ilustrísima refugiándose en las frías alturas con una hueste de sirvientes vistiendo su excusa de la introspección para ocultar su pereza y falta de fe lo que doyó el único capaz de ascender a los salones de mármol con una respuesta adecuada los tomos prohibidos de estas interminables estanterías no resistirán el celo de mi búsqueda por mucho más tiempo ni puta idea os prometo que no entiendo absolutamente nada ¿ves? aquí otra vela roja tío atajo pero por este lado y él ha hecho un teletransporte capaz de que me voy tampoco quiero perder tiempo no sé tengo que ir para allá otra vez ahora mismo pero antes antes pero antes quiero ir al vero a ver si le puedo dar el ajo este al tío segundo no sé qué coño hacer con el huevo de pelo para conseguir la la enredadera no sé si tengo que hablar con la tía peluda para que yo que sepa que me diga ah enhorabuena toma me da la habilidad o algo porque no la tengo obviamente la habilidad no ah quizás se la tengo que llevar de los pies al a ver me da semillas de olivo toma me da la lágrima supongo ¿no? la obra de esta cofradía continúa lágrimas de enmienda sí me ha dado como 2.000 el ajo tiznado ahí está aportación la cofradía continúa más lágrimas de enmienda esta vez creo que me ha dado 5.000 y ya está vale le heepi de al lado a ver si tengo algo que darle oh restos canales de tentudia se quiere hacer una mujer me ha dado más lágrimas me ha dado mil nada más creo sigue queriendo que busque los restos de de esa mujer vale mira la fuente a ver si le de o sea a ver si este tío me purifica algo de lo que tengo oh sí oh por fin ya ya me lo tiene que dar ¿no? la enfermedad se ha abierto la señora barbuda es que era algo digno de mirar tres lenguas nudosas mmm que bien patadas entre sí por un juramento roto estas lenguas hablan de palabras que solo los cimientos de custodia pueden escuchar sus rogos despiertan a las raíces durmientes de su letargo creando pasarelas y superficies escalables para aquellos que las porten ahora sí tengo o sea creo que estas son todas las habilidades del juego o sea creo que ya no hay más que son solo estas cuatro porque no he visto rollo o sea tenemos la zona de veneno tenemos las raíces las plataformas hablar con los muertos me parece un poco innecesario pero te dan pistas a veces eso sale con la cidad de las monstruosidades tres lenguas que son tres voces tres clamores en sintonía las lenguas se anudan formando una sola las raíces en su presencia crecen y se traten como los cabellos de los que una vez formaron tres hermanas me tengo que quitar algo supongo ¿no? pues qué putada que te haga o sea que te obligue a quitarte una habilidad de estas me voy a quitar esta que es la de hablar con los muertos y bueno espérate sí no parece que haya nada más ah porque dobles porque dobles salto ya estoy dudando de que esté porque creo que la mayoría de zonas a las que estaban rollo super altas creo que había raíces entonces ¿dónde podemos ir? podemos ir al mira vamos a ir al principio del mapa porque al principio del juego recuerdo que había una subida con raíces por ejemplo por ir a algún sitio la hermandad de lamento mudo por ejemplo así termino de limpiar la zona del principio y vemos que lo que había aquí arriba esto era estatua los hilos no, no tengo nada para darle a ninguno de esos por aquí también había una vela roja creo que era aquí a la derecha del todo cerca de la puerta esta ¿puede ser? ah no esta es una vela azul me equivoqué y no recuerdo ninguna puerta ahora mismo así a bote pronto para entrar con la llave que le he comprado a la vieja la llave del inquisidor no me suena ahora mismo vale entonces ahora aquí ahí está esto funciona como disculpe 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 podrías no recoger ¿cómo coño funciona esto? pero ¿cómo funciona esto? ah vale clavándola joder vaya aquí hay un muerto precisamente vale pues me voy a cambiar la mierda esta y me voy a quitar la raíz como los muertos oye hijo mío el silencio es un silencio ondulado un silencio donde resbalan valles y ecos y que inclinan las frentes hacia el suelo y ya está ah es para un querubín ay no tengo magia o muere 18 de 38 me quedan 20 nada más vale entonces las raíces funcionan a base de clavar la espada o sea recuerdo más zonas de raíces pero supongo que ya dedicaré tío es que ahora esto me sale a la primera lo de caer por el suelo no sé supongo que ya haré otro directo dedicándomelo a a revisionar esas zonas para intentar pillarlas quizás antes del final del juego o algo así el telerasport era concretamente tío es que ahora lo hace bien puto v-sync de los cojones ahora lo hace bien no sabéis no sabéis la pelea bueno sí si habéis visto los directos lo podéis ver claramente las peleas que he tenido para bajar las plataformas esas vale algunas de esas zonas más cercanas en la tumba tenemos misericordia este telerasport era el del monte ¿verdad? no este no era el del monte este era el del cementerio vale por eso tumba sí sí siempre quito el v-sync pero es que o sea lo puse o sea lo quité y digo se mueve un poco raro puse el v-sync y dije coño ahora parece que se mueve mejor el juego pero pero no efectivamente el v-sync en este caso es el mal te hace bajar mal las plataformas vale lenguas trenzadas y sería ir podemos ir hacia arriba o terminar de explorar toda esta zona que esto asuma ah amigo ¿ves? lo dicho podemos terminar de ver esta conexión de aquí porque aquí no queda más nada ¿no? además podemos venir aquí o sea terminar de unir esto de aquí teletransportarnos de vuelta aquí y al carrer como bien dice Yanni vale vamos para allá esto está todo visto todo sí la vela cabrones que estoy admirando una vela ya ni admirar el paisaje tío yo nunca pongo el v-sync lo quito de cabeza esa era la foto de mi culpa vale para abajo ¿y aquí qué es lo que? ah hay un querubín ahí arriba lo típico ir a tu lucero recuerda recuerda donde encontraste esta habilidad seguiría a tus luceros recuerda donde encontraste esta habilidad ¿cómo? en ese mapa está la vela roja ¿dónde? ¿aquí está la vela roja? en la toma de la misericordia o en o en la que sea de los luceros se llama yermo marchitas olivos camposanto negrida perpetuo esto es jondo tejido donde la primera habilidad o sea yo la primera habilidad que pillé fue la del monte que fue por aquí y aquí había también una vela roja cerca de de hecho estaba al lado de una vela azul creo que estaban las dos velas juntas de hecho ah vale también te sirven de plataforma bien casi pero no hay más pero no tengo magia me toca zajarme un rato muere 19 vale y ahora sería abajo hay un camino que parece que está cerrado creo o que no fui por ahí directamente aquí está muriendo un poco el framerate pero tío que acabo de llegar en un pasadizo oculto joder que puta vela si esto está chapao si esto está chapao por qué supongo que igual que esto de aquí el arroyo tiras para acá y aquí encontraros un camino que recorra hasta aquí porque tampoco había palanca boom déjenme cruzar esta parte otra vez como si no me hubiese gustado la primera vez me falta un dash en el aire con un dash en el aire ya ya está todo hecho abajo vale aquí a la derecha cabía que no hay nada aquí había una señora en sangre ah aquí estaba esto señor a incordiar a su puta madre a ver a dormir me echaba un dash en el aire es lo clásico es básico en estos juegos la invulnerabilidad como quiera pero el dash en el aire lo necesito ah era esta cosa extraña vale dame el bote el matraz y también me llevo esto que no sé lo que es su influjo otorga protección ante el daño tóxico es verdad me lo llevo ala y acabo de arruinar el negocio vale y ahora ya esto para la izquierda no no sabía y sabéis dónde cogí el templo ah vale lo cogí aquí vale ahora llena la magia anda yo lo he intentado es que tiene un capirote muy grande el bicho este ¿funcionará? no ya ve si cuela pero no no había no había ni un píxel ahí de de salvación aquí es donde estaba en todo el mundo como va muriendo el flenrich poquito a poco no me ha dado en la tumba de la misericordia bajas hacia abajo a la segunda a ver que lo mire no he podido ccear más ahí la tumba de la misericordia ah eso es esto ¿no? tú me tienes misericordia bajas hasta abajo con h a la segunda carga del mapa o sea aquí abajo del todo rollo por aquí abajo o hablas de esta zona como que por aquí ¿no? a la segunda carga del mapa es que esta zona iba por fases rollo bajas hasta aquí luego te metes por aquí tú 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 haces este seseo de aquí joder que mal lo hago y luego ya desbloqueas aquí luego de aquí derecha así rodeas otra vez y bajas otra vez hasta abajo y el jefe y el jefe estaba aquí en medio creo recordar no pasa nada solo me ha hecho gracia lo de la falta lo de la H esta lleva una mesa donde se ponen las imágenes en semana santa ah vale la a ver ves de esto se ha quejado mucho la gente pero en principio esa la recuperas con las estautas de mea culpa esas estautas que yo me estoy cargando pues esa misma no me tire no me tire no me tire no me tire no lo sabía antes de haber saltado yo creo que llego hasta el fondo hay un cofre dorado vale o sea vale si me ha dicho que es ahí donde conseguiste la habilidad para usar donde el jefe entonces vale vale no y o sea ya iré fuera lo dejaré fuera de cámara en ese sitio o la conseguiré fuera de cámara y chuparla y ya está total soy muy tonto ya ni calculo porque fuera de cámara ahora me pondré a conseguir las otras velas entonces lo miraré luego este me partiré la cabeza partiendo los muros déjame cogerla si los pinchos no te mataran de un golpe porque este juego es tan difícil a ver si tiene un modo fácil volviendo a rambear temita con seguiro ay lo sabía cabrón ay no puedo no puedo taparme de bolas de fuego tomo nota ah bueno espérate claro coño si le echamos aquí ahora coño ahora me lo dices soy subnormal me lo estás indicando y yo voy ahí a esa zona ahora mismo soy no oh tonto vale aquí hay que saltar salta vale 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 uff uff si me vas a vale si me vas a pegar empújame para allá joder ah mira otra vela ah como coño consigo yo eso un momento o sea esta vela ya la he conseguido entonces que cojones no puede ser no puede ser por esto rótula de Sebastián el titiritero Sebastián Wudja viajó rodeado de marionetas para él eran como su familia sus gritos marcaron la noche en la que desapareció entre las llamas de su teatro exclamando os prohíbo que os mováis eh porque ahora tengo acceso aquí ¿cómo coño consigo yo eso? que me equivoco o sea tengo la lengua la sangre y esto me protege del veneno la del veneno en verdad me sobra ahora mismo porque yo no puedo tirar esto para arriba ¿no? que va pues me hace falta otra habilidad para eso vale entonces ¿dónde es? ya que estoy aquí aquí pillo un cofre pero no aquí pillo un ítem no un cofre y esto este camino me parece horroroso o sea porque no te da tiempo a recuperarte del dash para intent para intentar esquivar no espera que me muero que me muero todavía me muero aquí vale voy es que no es que no es viable ni para volver esa mierda vale subo por la escalera a la derecha está el portal y a la izquierda un templo voy a venir aquí al templo para recuperarme y por si muero aparece aquí aquí había algo en su día no y a la izquierda hay otra puerta ¿no? sí esta es la del jefe efectivamente esta es la del jefe que aquí tampoco había nada ¿sigo subiendo? vale subo quería probarlo vale aquí esta es la única parada que parece descarada tener algo pero no y aquí abajo ¿qué hay? gente simpáticos sigo tirando para arriba vaya adiós a mis FPS no por aquí tampoco estos señores me encantan su animación coño ha llegado el daño hasta esta gente de aquí aquí he vuelto al principio del mapa usted irá ay no me apetece pasar realmente esta mierda ah ah nada sube sube o sea sigo subiendo o sea rollo por aquí quizá aquí arriba I need indicaciones no sé a dónde voy y si no mira no sé cómo explicarte o sea sabes el punto si sabes el punto del mapa dime debajo de o sea por aquí debajo debajo del mea culpa este cerquita del templo por aquí a la izquierda en alguna parte de por aquí y si no voy ya lo busco yo fuera de cámara y a chuparla y acabamos antes ya lo miro yo después en un vídeo no pasa nada es más que napa no porque son la una y cuarto quiero seguir avanzando un poquito más para dejarlo no sé por la siguiente zona puede haber cogido el cacharro este pero total como tengo que buscar luego las otras velas tampoco pasará ya me pegaré yo el caminito fuera de cámara y ya cuando vaya al cuadro vemos lo que lo que ocultan será un objeto supongo una magia o algo me prende mi agua caliente color negadas vale tenemos esto conectado tenemos un par de cadáveres por ahí por el camino y vamos para arriba ya lo que me queda de aquí no puedo hacer nada con ello ahí ¿por qué desaparecéis? y la estatua de mea culpa ya la ya me la cargaré también en otro momento ¿está muy lejos? ¿está muy lejos? aquí está lejos en otro momento madre de madres bienvenido de vuelta ahí se ha sido sin querer como magia tengo 10.000 puntos pero claro las habilidades que me ofrece ahora la la de esta no me interesan vale hacia arriba nada así que asumo que primero hay que tirar para adelante venga ya y luego activamos el atajo de ahí arriba ay dios es verdad el jesucristo de bajero minuto 42.05 vale me lo anoto cura pues parece al final con la tontería que los que los marraces biliares no te lo puedes mejorar de ninguna manera o sea puedes tener más cantidad pero no más curas yu eres muy rápido onda prendeta corta así gitano primo quizás no es demasiado expectivo primo dejémoslo en primo ¿dónde vas? que estoy aquí ah me dio creo que fue en la zona de antes la la vela roja la vela igual que tengo la bola de cera azul esta la bola de cera roja primero hay que coger una para poder ir pillando las otras entonces me falta la primera vela roja que no sé dónde está que me lo habré saltado porque estaba oculta o algo seguramente oh enemigos nuevos hostia son como el honro son como el del candelabro pero pero mejor vestido ha revivido lo ha matado cabrón cabrón está lloviendo al revés no joda vaya la lluvia que caiga allí en un momento espérate donde ay dios ah mira pues he vuelto aquí hostia y Annie cuenta con una ventaja que es que me lo puede decir mediante foto de whatsapp voy a poner 42 con un ítem ya sé dónde está una de las pocas paredes ocultas de la demo joder porque bien indíqueme usted que es la única pared oculta que bueno no pues nada o sea supongo que estaría aquí rollo en este hueco de aquí pero será otra pared se viene se viene foto un momento yo no estoy ahí ah no no es ahí donde estoy ahora la pregunta es ¿dónde está esa parte? la pregunta es ¿dónde está esa parte? vale lo veo pero la duda es ¿dónde estará eso? tiene una puerta para la derecha y tiene escaleras hacia abajo quizás rollo por aquí en medio o aquí en esta esquina quizás en esta esquina en esta esquina de aquí quizás creo que es esta intersección de aquí que es la que creo que me encaja a ver de pinchito nada voy corriendo un poco mira ¿veis? tienen exacto además tienen la misma animación que esos señores coño sube a ver el mago no me va a dejar en paz hasta que lo mate cabrón por aquí yo voy arriba creo que es ahí creo que es aquí mírala joder chaval madre mía ah pero esto está apagado ¿por qué? ah vale coño por la de cera joder dios menos mal joder a ver es verdad que voy destruyendo el entorno casi siempre pero no siempre que es la izquierda por cierto ah el pasaje serví de algo bien hecho buen trabajo tu guía ha ayudado a Yanny a guiarme espera me los como me los como me los como me los como ah vale que en medio no hay pinchos uy también es que Yanny cuenta con más recursos cuenta con whatsapp y con imágenes boom lo importante es que tenemos la vela roja base no sabes el gusto después de haberme peleado todo el juego no sabes el gusto que de bajar por esas plataformas a la primera derecha no sabes cuánto me he peleado para poder hacer esta gilipollez eh porque no puedo pegar me encanta he hecho como 40 combos al aire adentro me queda más a gusto coño pero ya me había pica la curiosidad mod no hostia Yanny es verdad tú no eres mod aquí es verdad tú no eres mod tranquilo luego te doy un ascenso por tu arduo trabajo como persona y como bot vale muy bien voy a pillar el templo que estaba estaba aquí a la izquierda ¿no? bueno tenemos el checkpoint en Córdoba ¿te puedo dar lo que tengo? lo que tengo es igual que la manjara de este señor super ascenso pero uno de esos con cargos que no hacen nada tiene el poder sin tenerlo está caducado ay dios paso ¿ya me he peleado bastante con vosotros? con los cristas de la vidriera super rápido viene a robarte todo tu dinero el dinero del almuerzo de tu carpintería a ti te mato porque no sé no voy a matarte a ti a ver mi cadabre está ahí arriba te imaginas que aquí arriba estaba el templo para el checkpoint hijo puta o sea me he quitado un huevo de vida nope vale hay salida por arriba aquí abro un atajo para abrir lo otro atajo número uno por aquí no 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 he atajo número dos que estará por aquí ¿no? supongo ah no ah sí no espera ven para acá oh no ha invocado a su hermano vamos a la vez para casita hostia estaban los hermanos y el primo ah pues no bueno sí sí me ha traído donde yo pensaba al atajo este una señora muerta cuando paso por delante de la capilla de perpetuo calvario no me atrevo a entrar sigue gritando de dolor como el primer día que la trajeron aquí un milagro vivo decían el milagro le concedió su deseo y nosotros le rezamos en frente suya mientras la observamos en continuo tormento que tío no me decís nada compañeros la X marca el lugar ni eso es que esto parece que va a seguir para arriba y quiero encontrar templo o sea tiene que haber un templo por aquí que esté mucho más cerca bueno intento saltar pero no bueno intento saltar otra vez pero no y van 3 y oro para adentro para la cara ahí si hágatelo bien cabrón me he dado a utilizar algún niño coño estos son como los de la lanza del Sekiro dame el candelabro anda tú me metes por el orto hostia como cuando intentas aprender con rata que me kiri en Sekiro digo espérate que me ataca pero no me voy a caer seguro si pulso la B no con la B no me suelto lo sabía lo sabía oh atajo o sea que voy por el camino bueno verdad es que no quiero ir por el bueno quiero ir por el oro que es el secundario mierda me ha asustado me ha asustado o sea te hacen daño pero no te lo o sea no te empujan no te echan de la zona eso de ahí es muy sospechoso o no ya llega clavado pixel perfect pues no había nada coxal de Jun la prostituta popular entre el obispado Jun Sayer sedujo y corrompió la voluntad y el voto de castidad de gran parte del sal se fue tirando a toda la iglesia pero su inmunidad terminó cuando cayeron las primeras cenizas oh otro tú no 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 bueno curame esta mierda antes luego te mato 1500 chaval hijo de puta había una opción gráfica de pixel perfect u otra ¿sabes lo que es? no no hay o sea no hay opciones gráficas o sea el juego no tiene ah pues si era el modo de escalado coño pixel perfect y escalar o sea supongo que para que haga un redondeo de los bordes rollo de esos saltos en los que te agarras del puto punto o para que haga un redondeo supongo y tengas un poquito más de distancia por si yo que sé no te fías o algo o no eres un rugamer no sé hasta qué punto afectará eso en este juego pero es a lo único que yo le veo el sentido ¿dónde coño está el puto templo de esta zona? bueno claro es el de abajo claro porque ahora pilla el atajo de aquí aquí abre el atajo claro sería ese mismo pues nada para adelante oh vaya altos del archicatedral me llevo jugando por cierto llevo dos horas jugando y son las 1 y media el paisaje mola bastante jefe? abemus jefe? no abemus caída aquí hay algo aquí tiene que haber algo voy a avanzar 10 minutos más esto se cae o no ah bien pero quiere subir la escalera ¿qué sois? ay sois dios han dig evolucionado por fin después de todo el juego matando a estos seres de mí buena esa es que eso no me protege después de estar todo el juego matando a estos infraseres que no hacen nada han dig evolucionado por fin muro oculto y ahora dan por culo a comer ya no coño yo como las dos yo como de las hijo de puta de las dos para adelante antes no no me destruyas mi horario que chupato el internet soy el único en esta casa que chup pa'l internet vale menos cuando tío ayer casi mató a mi prima mi prima que está igual que el hermano de Fatally o sea están primeros de la ESO aprobados le han quedado dos para septiembre las ha aprobado por muy poquito tío en serio que puta diferencia con con nosotros o sea nosotros el primero de la ESO con un móvil ni de coña o viene ayer por la mañana como ella todavía no tiene clase viene ayer por la mañana a las ocho y media que su madre mi tía tenía que trabajar la deja aquí o entra la niña por la puerta llorando se mete en el cuarto de mi abuela al cuarto de al lado mía entre el medio de mi hermana entra llorando y dando un portazo y me cago en la madre que parió la niña porque yo estaba ya entreabriendo los ojos en ese momento que si no me iba pa' ella y le decía no, no, no tú no te vas a dormir tú no duermes y guanta le daba y todo y todo y este lloro era porque la madre la ha castigado sin el móvil uy sin móvil qué tristeza hostia eso es nuevo puedo vale otro otro bicho que dige evoluciona hacia arriba y hacia la derecha este es un querubín encerrado ¿no? parece ahí en blockchain había uno igual ¿no? así parecido venga pa' casa y ahí a ti me aprovecho de que te puedo matar desde ahí se ha caído no pero tío ello me da yo que mi prima lleva con el móvil en las manos desde quinto de primaria por lo menos o sea el móvil de la madre no tiene bueno ahora sí tiene uno ahora sí tiene móvil que me acuerdo que yo cuando pillé yo un móvil en tercero de la ESO uy esto no me inspira confianza para nada oh shit esto tampoco me hacen falta tres supongo ¿no? es que el móvil está criando a criar a esa niña y la niña va a su puta o sea va a su puta a su puta abuela no he hecho cuenta nada vale se ha levantado una palanca vale esto se o sea hay que conseguir tres máscaras al parecer o dos voy a probar a seguir yendo para la derecha pero no solo con el móvil sino con el móvil y con los auriculares todo el día enchufado todo el día no he hecho cuenta de nada le hice algo y ni puto caso oh ay dios el inquisidor este eres muy cansino ah pero haces lo mismo que el otro toma parry haces dos horas ya a punto de acabarme el juego estoy cerca no no pero tío que eres muy pesado tengo que ganar con parry vale eso no lo puedo hacer parry chupito me ha dado chupito déjame esquivarle magia no le haces a la magia parece no chupito no me queda en chupito no ese ataque no me hace mucho daño y me puede matar mira pues este este es el punto de inflexión hijo de puta y te mato esa es la señal la señal es cuando yo muero vale es que le hace parry al golpe fuerte pero cuando gira ese no le hace parry hijo de puta vale pues nada se ha acabado por ahora voy a tener que guardar por si acaso como que guardo automáticamente como un dark souls así que dale esta tarde a ver si lo coño como te hace pegar la lámpara a ver si esta o sea mira si me queda en realidad tampoco y esta tarde veo si me la acabo o no y a cascarla así que muchas gracias por estar por aquí a esos bots y no bots y nos vemos en el siguiente directo puede usted ya ni continuar utilizando internet en mi en mi honor conmigo 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 conmigo